Buenas noches, Lorca nació en Fuentevaqueros el 5 de junio de 1898, vive y en diciembre de 1929, hace 80 años, escribió este poema. Danza de la muerte, el mascarón, mirad el mascarón como viene del África, Nueva York. Se fueron los árboles de la pimienta, los pequeños botones de fósforo, se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico. Era el momento de las cosas secas, de la espiga en el ojo y el gato laminado, del óxido de hierro de los grandes puentes y el definitivo silencio del corcho. Era la gran reunión de los animales muertos traspasados por las espadas de la luz. La alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza y de la gacela, con una siempre viva en la garganta. En la marchita, soledad sin onda, el abollado, mascarón danfaba. Medio lado del mundo era de arena, mercurio y sol dormido. El otro medio, el mascarón, mirad, el mascarón, arena, caimán y miedo sobre Nueva York. Los tiraderos de Cannes aprisionaban un cielo vacío, donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano. Un cielo moldado y puro, idéntico a sí mismo, con el bozo y lirio agudo de montañas invisibles. Acabó con los más leves tallitos del canto y se fue al diluvio empaquetado de la savia, a través del descanso de los últimos desfiles, levantando con el rabo pedazos de espejo. Cuando el chino lloraba en el tejado, sin encontrar el desnudo de su mujer y el director del banco observaba el manómetro que mide el cruel silencio de la moneda, el mascarón llegaba a Wall Street. No es extraño, para la danza este columbario que pone los ojos amarillos de la esfinge a la caja de caudales, hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, ignorantes en su frenesí de la luz original. Porque si la rueda olvida su fórmula, ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos, y si una llama quema los helados proyectos, el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas. No es extraño este sitio para la danza, yo lo digo, el mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados que aullarán. Noche oscura por tu tiempo de luces, oh salvaje norteamérica, oh impúrica, oh salvaje tendida en la frontera de la nieve. El mascarón, mirá, el mascarón, que ola de fuego y luciérnaga sobre Nueva York. Yo estaba en la terraza, luchando con la luna, en jambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos, y las brisas de largos remos golpeaban las cenicientas cristalas de Broadway. La gota sangre buscaba la luz de la yema del astro para fingir una muerta semilla de manzana. El aire de la llanura, embujado por los pastores, temblaba con un miedo de moluscos sin concha. Pero no son los muertos los que bailan, estoy seguro. Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela. Son los otros los borrachos de plata, los hombres fríos, los que crecen en el cruce de los muslos y llamas duras. Los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras. Los que beben en el banco lágrimas de niña muerta. ¡Oh, los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba! No, que no baile el papa, no, que no baile el papa, ni el rey, ni el millonario de dientes azules, ni las bailarinas secas de las catedrales, ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni solomitas. Solo este mascarón, este mascarón de viejas carlatinas. Solo este mascarón, que ya las cobras cibarán por los últimos pisos, que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas. Que ya la lluvia será una pirámide de musgo, que ya vendrán llamas fuertes de los fusiles y muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, ¡ay! ¡Cuál street! El mascarón, mirad el mascarón como escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York. ¡Gracias!